Yeah, cambiaría mi mundo si eso me pidieras Para llegar a tu nivel tengo que subir escaleras Eres inigual, hablo otro ser dentro de la esfera Debes sentir conmigo, es que ya quiero no sé qué Que me pone no sé cómo, dice que yo la embové Desde el día en que me la como Me gusta tu labial, Kylie Jenner con los rojos Y cuando me besas me pones bien, bo Es que tú quieres no sé qué me pone no sé cómo Dice que yo la embové desde el día en que me la como Me gusta tu labial, Kylie Jenner con los rojos Y cuando me besas me pones bien, bo Y no sé por qué contigo es así me envolví Por ti Ya te imaginé encima de mí tu chibi Pa' ti Pa' ti No sé por qué no sé si eres loco en los rojos Ni yo sabía hasta ahora me entero Pero eso no es problema porque yo así te quiero Baby no te vayas que si tú te vas me muero Yo te digo lo que quieres escuchar Tú y yo siempre vamos a conectar Tiento que hables nadie te va a tocar Eres mía y lo tienes que aceptar Que tú tienes un oso que me pone no sé cómo Dices que yo la embobé desde el día en que me la como Me gusta tu labial, Kylie Jenner color rojo Y cuando me besas me pones bien, boé Que tú tienes un oso que me pone no sé cómo Dices que yo la embobé desde el día en que me la como Me gusta tu labial, Kylie Jenner color rojo Y cuando me besas me pones bien, boé Y no sé por qué contigo es así Me envolví por ti Ya te imaginé encima de mí Tú sí vi por ti Cambiaría mi mundo si eso me pidieras Para llegar a tu nivel tengo que subir escaleras Eres inigual, hablo otro ser dentro de la esfera Tienes sentir conmigo, es que ella tiene un oso que me pone no sé cómo Dices que yo la embobé desde el día en que me la como Me gusta tu labial, Kylie Jenner color rojo Y cuando me besas me pones bien, boé Que tú tienes un oso que me pone no sé cómo Dices que yo la embobé desde el día en que me la como Me gusta tu labial, Kylie Jenner color rojo Y cuando me besas me pones bien, boé No, no, no… Solo, 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 solo Gracias por ver el video.